Cecilia, el frío no detuvo a las cientos de personas que hicieron presencia aquí hace unas horas para celebrar lo grande a Martin Luther King Jr., líder de movimientos civiles afroamericano. La ciudad de Oklahoma se unió a la nación este día para recordar y honrar la vida y logros de este pastor afroamericano que luchó por los derechos civiles en este país. Este año el tema era The Power of One, en español El Poder de Uno. El desfile en la comunidad de Oklahoma City trajo líderes comunitarios, organizaciones locales y escuelas que se reunieron en este evento anual. Es importante para los latinos para ayudar a otras culturas con sus eventos y demostrar que nos importa también a nosotros. Tiene un dream y que puede cambiar solo con una frase. Para las personas que participaron en este desfile es un orgullo recordar a lo que ellos llaman un gran ser humano y hasta héroe. En el noticiero de las 10 les tendré un resumen de la historia del Dr. Martin Luther King Jr. Cecilia, esto ha sido todo por mi parte. Regreso contigo al estudio.